Música ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? No tomes por el Golf S, ¿no? Sí, sí Este, me compré uno de moto, güey, para poderlo poner abajo Jajaja, no es el otro Este es el moto... ¿No? Bueno, pero ahora... No, este siempre me acaban de parar Le mando el saludo al buen Gasparín. Ahí echan porras al Bofa de parte de Frangoso, ahí también mandamos el saludo para El Verde de Toluca de parte de José Guadalupe de Echuga, recuerden que estamos comenzando con esta tregua, es el primer partido. Guzmán dice que va con Gaspar, ahí el saludo para el Gasparín de parte de Vic González, ahí Miguel Ángel Servín también, le echa la culpa a Richard, de lo que pasó hoy en la canchita, ¿qué pasó Richard? Todos están echando la culpa. Ahí también hay un saludo para Santino, que en esta ocasión va con Juanito Medina. Ahí Juanito Medina. ¿Qué? ¿Ponete agua? ¿Los cajones no? El marcador es uno iguales. Martel nos pregunta si juega a Niño Abraham. Exactamente hoy juega. Bueno no se si juegue hoy o mañana Abraham. Pero si está programado y va a ir acompañado de un tal Giovanni Quintero. Y van en contra de Muñeco y Momito. ¿Ya están veniendo aquí? Momito así ya lo vi. Yo creo que sabe que fue mañana. Eso no me sonó. Si sonó chapa. Ahora se sube en el marcador Juanito Medina 2 al 1. Ya está riendo Juanito. Hay veces que estoy editando. Y no las partan las cosas. Suele pasar. Exacto no se oye. Bueno ya Abraham en serio. Ale este. Si es la estelar del día de hoy. Niño Abraham y flaca para Momito y. Muñeco. Con esa dejadita de Juan Medina. El marcador se pone 3 al 1. Es la especialidad de Juanito Medina. En este momento. Hay pelota puesta para Juanito. Ahora tira la tabla. David contesta con ese tiro que se queda en la lámina. Marcador 2. Marcador 2 al 4 me parece. pero ese lo tiene se lo vean ruido o lo dice pero de que capacidad dos o dos cincuenta y seis que que ahí estaba también pero está en ¿Cuándo llena su tela de esta música? Por cierto, pero nosotros lo grabamos todo cuando le hablo de mi mamá de un lado de la mamá o de Ochoca, me dicen que se graba con Ochoca Se come mucho oscuroza la memoria Ahí esa pelota de Ochoca se va por un costado de la cancha ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Si quieres otra que cabe Bueno, si la puede hacer él, si no, otra que cabe lo intento Sí, sí ¿Cuál es? No sé, pero este que lo intento Podría decirlo, pero a un amigo Bueno, se va a recargar Y ya ¿De Toche? ¿De Toche? Es que te voy a explicar por qué ¿Por qué tiene su plan o qué? Va arriba Juanito Medina Ahorita te confirmo por Juan Sos Cantos Ahí llega bien herida esa pelota Ahí esa pelota va a entrar Viene Gasparín con el rebote bien No sé No sé O te pueda compartir datos ¿Llevas el notador? Sí Para que haga la reclamación Arriba Juan, ¿no? Pero no sé cuánto Sí, a ver, ¿te das gracias una vez o más? Sí, una vez, por si no funciona Opa Hace el esfuerzo para realizar esa pelota ¿Cómo dices? Sí Ahora sí Manda esa pelota por un colgado Vamos a ver cuánto va el marcador Ahí Ahí se empata Cuatro iguales Del primer partido El partido está bueno Ahí Menoncito Zambada El marcador es cuatro iguales El marcador es cuatro iguales Y nuevamente el efecto de Juan Medina Se complica a Levitt Marcador cinco al cuatro Solo No 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 Ya, mi primo va a hacer la recuerda ¿Voy a pasar su número? Sí Sí A eso va a ser Vuelta a Bola. El marcador es 5 al 4 y va a ser Vuelta a Bola. Y vamos a saludar en cuanto podamos a Juan Medina de parte de Daniel Aguario. Con esa falla de Gaspari, el marcador es 6 al 4. Ahí mandamos el saludo para el Deportivo Sierra Hermosa de parte de Luqui López. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vuelta a Bola! 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 Ahí esa pelota de Bola se va por encima, pega en el techo de la cancha. El marcador es 5 al 6. Ahí está el saludo para Gaspari desde el Fronton Barrón. Saludos también para Yanet que sigue esta tradición. ¡Vuelta a Bola! 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 ¡Vuera! ¡Vuelta a Bola! ¡Vuelta a Bola! Daniel nos pregunta si jugará el Niño Abramo. Sí, amigos, es la geleada del día de hoy. va va Niño Abraham y Fraca en contra de Muñeco y Momito ¡Score! ¡Ah! El marcador es 8 al 6 arriba Juan Medina ¡No! El marcador según yo se empató 7 iguales Ahí también mandamos el saludo para Daniela Lupario y Santino de parte de Valeria Carmona Ahí mandamos saludos también para Valeria Carmona También mandamos el saludo para las palmas de parte de Ricardo Alberto Ayala Random El marcador es 8 al 7 se vuelve a subir en el marcador Juan Medina Juan Medina Diabofa Ahora el marcador es 9 al 7 Kevin Eduardo el marcador es 9 al 7 arriba Juan Medina es el primer partido apenas vamos Amigos si les está gustando esta transmisión no se les olvide de reaccionar con un me gusta con un me gusta el marcador es 8 al 9 le beat al sake ahí es el machete de la bopa se va se va se va completamente fuera de la cancha el marcador se vuelve a empatar 9 iguales el marcador es 10 al 9 y el marcador es 10 al 9 arriba Juan Medina y la bopa ahí vamos vemos a Juan Medina al sake ahí Miguelón nos comenta el chasero biónico no de hecho no es el biónico esto fue de larga bola va a repetir el saque de Juan Medina ahí el rebote para Gasparín se dificulta el marcador es 11 al 10 11 al 9 el marcador ahí ya se cambian ahora Edith va a la sala y Gasparín va de delantero ya vemos como funciona este cambio ahí también está el saludo para la fila marcador 10 al 11 con eso tienes sí está chido no Gracias. 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 verlier un pincel asistenciaш wade o no mismo por los Rolts? Gracias. Gracias. Las decenas ganancias ocupadas por los Rolts, centros sal Together the marksman hacia todo ¡Gracias! Ahí Juan Leina tira el cuerpo de esa pelota, marcador... Marcador 13 a 10